Pues los acompaño yo, ya me han presentado, Berta Eugenia Polo Alvarado, les recuerdo pues mi profesión, soy médico, magíster de salud personal y ambiental de la Universidad del Rosario, máster en psicología de la Universidad de Sevilla y durante mi vida laboral he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes contextos con situaciones en donde hay exposición a mercurio y en donde también pues lamentablemente he visto pacientes intoxicados por mercurio. Entonces para el día de hoy hemos preparado una agenda supremamente interesante en donde pues lo primero son unas características, que luego vemos donde lo usamos, algo del marco legal, algo de la historia del mercurio y pues voy a comenzar contándoles un poco sobre la historia del mercurio. Entonces estaba en el momento en que les contaba yo un poco sobre lo que vamos a ver y estábamos en la parte de toxicocinética y toxicodinamia para luego entender con esta toxicodinamia también los principales efectos y de qué manera hacemos la vigilancia médica y la prevención. Entonces cuando yo entiendo qué sucede con el mercurio, qué es lo que pasa dentro del ambiente, dentro del organismo y digamos cómo se mueve al ingresar al organismo y de qué manera interactúa con los órganos blancos, puedo comprender y avanzar un poco en lo que es la vigilancia médica. Insisto mucho, la única forma de prevenirlo totalmente es controlando la exposición. Entonces el mercurio tiene unas características muy particulares y digamos que es un metal es un metal que ha sido caracterizado como un metal blanco, pesado, perdón, un metal plateado y este símbolo que es HG aparece desde la descripción de Clíneo en la antigüedad como el hidroactivismo que era significado pues que era un metal líquido plateado. Peso atómico, la masa atómica, 200, entonces ustedes ven que es un metal pesado. Este es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. No es esencial para el organismo. ¿Qué significa esto? Nosotros como seres humanos necesitamos minerales, necesitamos metales, proteínas, enzimas, bueno, en fin, diferentes estructuras externas para producir algunos procesos fisiológicos. Y en ese contexto los metales se vuelven indispensables para que nosotros llevemos esta producción. Les pongo un ejemplo. El hierro lo necesito para la hemoglobina. O sea, igual varios de los metales, ustedes van a una, digamos, a tomar un complemento vitamínico y encuentran que hay vitaminas de diferente tipo y los diferentes metales que requerimos para nuestro proceso. Pero el mercurio no hace parte de ese grupo de metales. O sea, nosotros no necesitamos mercurio para nada en nuestro organismo. El mercurio está representado en la corteza terrestre aproximadamente el 8.5 por 10 a la menos del 10 por ciento. Se encuentran diferentes tipos de minería y dentro de sus propiedades fundamentales es que puede ser un muy buen conductor de la corriente eléctrica. Su característico, su propiedad de generar la amalgama, o sea, de irse muy bien a otros metales, es una de las que facilita su gusto. O sea, estas dos propiedades facilitan su gusto. El mercurio, si ustedes quieren leer, incluso hay un libro de un evento que hizo la Academia Nacional de Medicina, en donde se habla de la clínica del mercurio. Y hay un capítulo súper interesante sobre la historia del mercurio. La historia del mercurio comienza incluso con la mitología, en donde tanto los romanos como los griegos y demás, pues los dioses que teníamos anteriormente, perdón, me fui a otro lado, digamos que hablaban del mercurio, de los alquimistas, los alquimistas también utilizaban en su búsqueda de su piedra filosofal y de convertir todos los metales en oro, pues desde ahí también se hablaba mucho del mercurio. Tenemos la descripción de los efectos desde, digamos, Bernatino-Ramacini, mucho antes de Bernatino, ya se comenzaba a describir que los trabajadores de las minas de mercurio debían utilizar tejidas de animales para protegerse de la inhalación del mercurio porque producía una serie de efectos. Y posteriormente, digamos, usos que se han venido presentando por el mercurio, por ejemplo, por citarles algunos, más o menos en los años 1920, comenzó el uso del mercurio como una sustancia que era un diurético. Los diuréticos se utilizaban para manejo de la hipertensión y otro tipo de temas de salud. Y ese diurético básicamente lo que hacía era, o como estaba contenido, era con mercurio. Se llamaban diuréticos mercuriales. O sea, han tenido usos en la medicina y lógicamente a medida que se va descubriendo que producen estos efectos, pues simplemente el mercurio ya se va eliminando del uso. Y en investigación, diferentes procesos que estamos usando en mercurio. Les recomiendo que se inscriban, busquen en este libro, busquen en la página de la sociedad y escriben para ver si les comparten el libro. Y es interesante. Entonces, mercurio nos daría para hablar toda una mañana, quizás hasta todo un día, sobre todo el tema de la historia del mercurio. Con el mercurio, de manera muy particular, solo voy a hacer referencia a unas leyes, a unas leyes, digamos que son muy específicas del mercurio. Bueno, vamos a comprender un poco por qué hemos llamado la Convención de Minamata en este proceso, dentro de los eventos mayores que se han producido en el mundo, se llama el desastre de Minamata. Y desde el desastre de Minamata, tenemos que se produjo una tragedia, que se lo voy a explicar más adelante. Y digamos que eso ha conmemorado como esta ciudad o esta región para la eliminación del mercurio. Entonces, en el año 2013, en Kumamoto, Japón, se hizo la firma, o se estableció el convenio de Minamata sobre el mercurio. Y Colombia lo acoge con la ley 1892 del 11 de mayo del 2018. Y luego, el 26 de agosto del 2019, pues ya ratifica este convenio sin ninguna excepción. Y este año, pues prácticamente lo que hace con el decreto 419 del 2021, es regular el uso del mercurio añadido a productos de consumo en la industria. Cuando uno lee este decreto, dice, uy, Dios mío, yo no tenía tan claro dónde podía haber mercurio. Del marco legal, ustedes tienen que considerar también que para cualquier sustancia que se utilice, va a aplicar el sistema globalmente armonitado, y lógicamente todas las normas que apliquen también a salir seguridad en el trabajo, en temas de vigilancia médica y demás. Pero específicamente el mercurio, esas dos normas, digamos que son las más aplicables. Luego, digamos que con el sistema globalmente armonitado, tenemos una caracterización del mercurio. Recordemos que el mercurio lo identifica su número K, aquí tenemos el mercurio metálico y orgánico. Vamos a entender que hay diferentes tipos de combinación del mercurio, y este particular está caracterizado por la toxicidad aguda, la toxicidad aguda del mercurio. Digamos que tenemos que es categoría uno por inhalación, o sea que podría incluso producir la muerte. También es tóxico para la reproducción. Es tóxico para algunos órganos específicos por exposición repetida. También es un tóxico para el medio ambiente acuático, y tanto por exposición aguda como crónica. En esta diapositiva que se está proyectando, ustedes están viendo los diferentes tipos de mercurio que podemos tener, los compuestos. Entonces, en el mercurio metálico, que es el azogue, el mercurio metálico, digamos que es el que se consigue más fácilmente, entonces se utilizan diferentes compuestos, y su nombre, digamos, común es, como lo ven, el azogue. Tenemos también compuestos orgánicos e inorgánicos, pues compuestos orgánicos e inorgánicos, y los compuestos orgánicos normalmente se presenta una combinación con compuestos carbón, de carbono, y tenemos los compuestos aril, alquil, alcociaril, y digamos que aquí uno de los exponentes más importantes es el metilmercurio. Y tenemos los compuestos inorgánicos, que ya son combinaciones específicas, el cloruro mercurioso, el nitrato de mercurio, el sulfuro mercurioso, entre otros. Entonces, ¿dónde se utiliza el mercurio? Digamos que una de las fuentes fundamentales de mercurio está el cinabrio, que es donde, digamos, explota generalmente, y es como de lo que había todavía específico. No, no le pasaba. Entonces, dentro de la producción que se presenta, tenemos en la minería, tenemos en los trabajadores, que se elaboran en la extracción y recuperación del mercurio, en el mantenimiento de horno, chimeneas, plantas de cloro, equipos eléctricos, también se ha utilizado como fungicida, o sea, como un planicida, también se utiliza para equipos de medición, en termómetros, en tensiómetros, se utilizó mucho en la odontología, y pues digamos que en algunos aspectos es necesario en el tema de la amalgamación. Entonces, nuestra amalgama que muchos de nosotros teníamos en la boca, pues era esta precisamente utilizando el mercurio. Y en su inicio, pues no se utilizaban los amalgamadores, sino que se utilizaba simplemente como un aparatico, y entonces se hacía esto no cerrado, sino de una forma abierta. Se utilizaba para fabricación de toda cáustica, acido clorhídrico, en la fábrica de baterías, el equipo, equipos eléctricos y demás. También podemos trabajar, ver el uso en recuperación de metales, y en procesos industriales donde se utiliza y se almacena, digamos, el mercurio de una forma inadecuada. También se utilizó y se han reportado, digamos, mercurio orgánico, sobre todo en la aplicación de flagricías de uso orgánico. Voy a contarles, digamos, una de las tragedias más grandes que ha sucedido en el mundo, que es la exposición en Minamata, Japón, sobre metilmercurio. Entonces, había una industria en la que se hacía una producción específica, la siguiente, y se utilizaba mercurio. Ese mercurio fue arrojado durante muchos años a las fuentes hídricas, y en esas fuentes hídricas se comenzó a presentar un desastre, ay, por favor, un desastre en donde durante muchos años los animalitos, si quieres pasa a la siguiente, yo les explico con la siguiente esto que les voy a hablar. El mercurio era arrojado por una industria, ese mercurio llegaba a través de escorrentía, la anterior, de escorrentía a la fuente hídrica, y en esa fuente hídrica se iba acumulando en la celta siguiente, se iba acumulando en las maticas, en las algas, se las comían los peces, ese mercurio dentro de, en este proceso de llegar al cuerpo de los peces, pues se convierte en un mercurio orgánico, que es un metilmercurio, ese metilmercurio, digamos, que va teniendo una magnificación dentro del ciclo biológico, y finalmente llega a los mamíferos y los mamíferos, y a través de estos llega a los seres humanos. Este metilmercurio ocasionó muerte, ocasionó tragedia en la población en 1952, eso fue una tragedia, digamos, de muchos años, y las lesiones que se produjeron fueron lesiones neurológicas en adultos y en niños recientales. Entonces, por favor, déjamela en esta, el proceso del modelo tóxico sin efecto del mercurio, para poderles explicar un poco qué es lo que pasa con el mercurio cuando entra en contacto con la persona. Entonces, lo primero, yo puedo, a través de las diferentes fuentes que ya les he mencionado, entrar en contacto con el mercurio. De acuerdo con el tipo de mercurio que tenga, pues se va a absorber más fácilmente, o se va a, por piel, por vía respiratoria, o por vía digestiva. Entonces, de acuerdo con la presentación, digamos que la vía menos eficiente de absorción en la piel, pero se produce. O sea, hay gente, hay digamos que cremas, son muy buenas para las manchas y algunas pinturas que tienen mercurio que permiten permanecer o que permanezca más ese componente en el cuerpo. Entonces, digamos que algunos dicen que la absorción por piel no es tan importante, sino el mismo proceso, pues, como inhalación al aplicarse el mercurio. Pero la piel juega un papel importante dentro de este proceso. La más importante desde el ámbito ocupacional es la vía respiratoria, por inhalación. En términos generales, todas las formas de mercurio se absorben, se absorben, es pasar membranas, es llegar a, digamos, a través del pulmón, en este caso, a la sangre y a través de esa sangre comenzarse a distribuir. Este es un artículo muy sencillo de donde pasa esta figura. Ustedes lo pueden leer y lo comprenden muy fácilmente. Está en español, disponible en internet. Y, digamos, van a comprender cómo una vez se inhalan estos vapores, básicamente pasan de manera muy fluida a la sangre y dentro de la sangre van a unirse a las células rojas, que donde se desplazan, digamos que de esta manera comienza a distribuirse y a tener una dinámica permanente entre varias estructuras. Entonces, pasa una parte a los músculos, a los tejidos blandos, al hígado, al riñón, y llega el cerebro. En el cerebro, digamos, igual nos puede producir un daño, que ya lo vamos a mirar más adelante, pero en principio es movimiento. Entonces, hay un movimiento, pero cuando llega ya el cerebro, digamos que ahí ya es más difícil que se devuelva, y ya se acumula, se queda ahí produciendo el daño. Entonces, tenemos que el mercurio también cuando se infiere, dependiendo del tipo de mercurio, si ustedes ven ahí en la diapositiva, estamos viendo que el mercurio inorgánico no tiene tanta absorción por vía digestiva, pero el orgánico sí, que fue el ejemplo que les puse del desastre de Minamar. Entonces, en este momento, después de que el mercurio llega a la sangre, que es distribuido a través de los diferentes compartimientos, que son los tejidos, los órganos, ese mercurio comienza a eliminarse. Y la forma de eliminarse de manera fundamental está a través de la orina, las heces, incluso se puede eliminar por el pelo y por las uñas. Tan así, una de las formas de evaluar esa exposición crónica es a través de una muestra, sobre todo de cabello, ¿cierto? Se elimina por escalación igual, que es un porcentaje no tan importante, pero también contribuye a la eliminación del mercurio, ¿sí? Y a través del sudor, pues, igualmente podría eliminar. Entonces, dentro de este proceso de eliminación o de absorción, miremos algunas diferencias de algunos tipos de mercurio. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos del mercurio inorgánico, pues, digamos que los y los compuestos de aril y mercurio, siguiente, por favor, las cales mercuriales bivalentes, digamos que van a poder inhalarse fácilmente y la ingerción, pues, digamos, es muy mala. Pero para los compuestos al kilo, la absorción es muy, muy buena. En la distribución, el mercurio inorgánico y los compuestos de aril llegan principalmente al riñón y al cerebro. Y estos compuestos ya internamente, cuando llegan a algunos de los sitios, van a poder interactuar con unos grupos que contienen azufre, se llaman grupos sulfidrilos, y estos producen una activación de una proteína que tenemos nosotros, como les he explicado al principio. Esta proteína, digamos que nos ayuda a manejar los metales que son esenciales y en este proceso, pues, lo que hace es que aumenta la segregación de ellas, la metalocioneína. Y esa metalocioneína, pues, digamos que en principio va a proteger al riñón, pero a medida que aumenta esa secreción, ya no lo produce. Por otro lado, los compuestos al kilo utilizan o forman una unión, una unión muy fuerte del mercurio y, digamos que con las células específicas y entonces se acumula en el sistema nervioso central. El mercurio orgánico y no orgánico, los dos pueden cruzar barrera hematocefálica y barrera placental. La vida media de estos compuestos es aproximadamente 70 días para los compuestos inorgánicos y 70 días para los compuestos alquivos. Y los mayores se descretan por riñón, espes, saliva, sudor, leche materna de una forma lenta. Ahora, en cuanto a los efectos, el mercurio nos puede producir efectos agudos y nos puede producir efectos crónicos. Los efectos crónicos, digamos, son los más relevantes. En el proceso del efecto crónico, tenemos el efecto agudo, disculpenme, tenemos procesos de un cuadro, una neumonía química en donde nos puede producir tos, inflamación e incluso puede llevar al edema pulmonar. Pero también puede producir una lesión un poco más local en la vía digestiva superior en donde vamos a tener inflamación de toda la cavidad bucal y molestias gastrointestinales. En ellos se ha visto una gingivitis e incluso se ha descrito con la exposición al mercurio un rivete gingivar. Pero digamos que estos efectos, dentro del tema agudo, tenemos unos que adicionalmente pueden llevarnos a una insuficiencia renal y un cuadro neurológico acompañado de síntomas gastrointestinales muy severos. Este tipo de intoxicación es muy poco frecuente. O sea, digamos que no se describen de una forma constante, pero se pueden presentar. En cambio, en el efecto crónico, sí podemos decir que tenemos grandes consecuencias. Podemos decir que nuestro efecto principal, digamos, dentro de este proceso es neuropsiquiátrico. Tenemos un efecto en el sistema nervioso central y un efecto en el sistema nervioso periférico. Entonces, dentro del sistema nervioso central, ustedes recuerdan, o digamos, los que no son de salud, voy a explicárselos de una forma, espero no tan sencilla, pues para los que son de salud. Digamos que el sistema nervioso central es como nuestra torre de control. Es de donde se mandan, digamos, los mensajes o las señales para interpretar algunos de los, digamos, de los estímulos que nos llevan. Y nuestro sistema nervioso periférico es como el ejecutor. Entonces, digamos que dentro del sistema nervioso central tenemos todo lo que es el cerebro, el encéfalo, y algunas estructuras que están allá, y lo periférico, pues son los nervios externos, la imagen del sombrerero loco. Entonces, voy a explicarles muchos de los efectos del mercurio inorgánico, digamos, con este proceso de, más adelante, por favor, el sombrerero loco. Entonces, todos me imagino que se han visto en algún momento, ahí está en el País de las Maravillas, aparece el sombrerero loco, y el sombrerero loco tiene una característica, y es que pasa de unos episodios de gran, de gran alegría, digamos, por decirlo así, a unos episodios de depresión absoluta. Más adelante, por favor. Entonces, digamos que muchos de estos efectos son lo que en algún momento se describió como el hidrativismo, o el hidrativismo mercurial. Esto es, digamos, como un cambio permanente de comportamiento, y en este caso, digamos, que fue como una caricaturización que hizo Carol Lewis de las enfermedades laborales en su momento. Entonces, digamos que, pues, lógico, aquí está un poco exagerado, pero el cambio de humor permanente que se tiene es uno de los efectos específicos del mercurio, el mercurio inorgánico. Y no nos vamos muy lejos. Hace poco estuve en un congreso en Medellín, y se presentó un caso específico de una persona que hacía supervisión, era una persona administrativa que hacía vigilancia y control de una región en donde se utiliza el mercurio. El mercurio, como les decía, uno de sus usos fundamentales es en la amalgamación del oro. Entonces, se usaba en ese proceso, entonces lo venden en almacén, pues, digamos, en expendios específicos para este tipo, digamos, el procesamiento se ajustó el control, por lo menos para esto, y la persona fue trasladada hacia esta región, y de un momento a otro y en muy corto tiempo comenzó a presentar unos cambios de humor bien importantes. No se sabía qué pasaba, era una persona muy agradable y todo lo demás, y de pronto, de un momento a otro, comenzó a tener cambios de humor. Y cuando se ya hicieron, pues, el análisis, se le hicieron las cosas de mercurio, y en ese momento se encontró que tenía precisamente ya una afección neuropsiquiátrica que daba cambios de la personalidad, timidez, ansiedad, perdida la memoria y la habilidad emocional. Un signo típico, un signo típico de esta lesión neurológica, es el temblor, que es un temblor fino, y también nos puede producir movimientos anormales en todo el cuerpo. También nos puede producir lesiones en los nervios periféricos, va a ser, aquí te los explico, y en el cuerpo, además de todo lo que les he mencionado, también nos puede producir las lesiones en las dientes, las intibiches, o sea, las vestidas, y se pueden pigmentar de un color azul. También nos puede producir una lesión renal, y si ustedes ven, nos da proteínura. Usted podría evaluar o hacer la vigilancia a través de la medición, en este caso, de la proteína en orina. También algunos de estos componentes, que digamos tienen diferentes tipos de estructura, tenemos que el efecto fundamental, como les decía, de mercurio, es el tema respiratorio, el tema neurológico. Definitivamente, el efecto grave, más deteriorante que podemos tener con el mercurio, es el neurológico. Pero si ustedes ven, la insuficiencia renal, dependiendo del momento en que ve, pues puede producir más o menos problemas, pero en términos generales, podría llegar a ser irrevertible. También, digamos que dentro de todo este ejercicio, podemos decir que, dependiendo del tipo de mercurio, los efectos van a ser diferentes. Entonces, digamos que podemos tener efectos neurológicos que nos puedan producir algunos procesos periféricos, ¿qué quiere decir periféricos? Que ya están los nervios posteriores a después del cerebro, digamos. Siguiente, por favor. También nos pueden producir unos temas de histodermia o de lesiones en pie y de estamación cutánea. En este caso, pues digamos que estábamos hablando de los compuestos alquilos. Los compuestos alquilos nos pueden producir este tipo de efectos. Tenemos que tener claro que el mercurio es un compuesto neurotóxico. Y un neurotóxico es una sustancia que inhibe o altera gravemente las funciones del sistema nervioso. Y puede producirnos un cambio ya sea en la química o en la estructura de este sistema nervioso. Dentro de este proceso, ellos nos pueden producir algo que se llama neurotoxicidad. Y en la neurotoxicidad también nos puede, nos va a afectar el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Entonces, digamos que el mercurio se acompaña a otras sustancias que son neurotóxicas también. Y digamos que nos pueden producir este tipo de efectos. El mercurio ha sido clasificado también por la organización, la agencia de investigación para el cáncer, como el grupo 3, que digamos no produce o no ha sido clasificado como carcinógenos. Y el mercurio se encuentra en el grupo 2B. Entonces, digamos que dentro del ejercicio de los efectos, como les decía, inclusive se han reportado algunos casos de alucinaciones y demencia dentro del ejercicio de la estación de mercurio. Y la neuropatía periférica se produce de una forma distante. La lesión renal, ya les expliqué, la parte del temblor, que es un temblor fino también. Y se pueden producir lesiones en la visión, se pueden producir lesiones en la piel, en los ojos, perdónenme, el cambio de visión de colores, porque precisamente nos afecta al sistema nervioso. ¿Sí? Algunos de esos compuestos también están asociados con lesiones auditivas. Auditivo. Bueno, tenemos que, ustedes están viendo los límites de exposición en este momento. Tenemos los de la TGIH. Aquí yo simplemente los traje para mostrarles que hay límites particulares para cada uno de los diferentes compuestos. Pero les quiero mostrar que tiene indicador biológico de exposición y estos límites están diseñados para, digamos, prevenir lo que es el daño neurológico y el daño renal. Aprovechando todo esto que les he mencionado, tenemos que la vigilancia médica, en términos generales, para los expuestos a mercurio debe hacerse de varias maneras. Una, que es la evaluación médica, donde tenemos que hacer énfasis en neurológico, en la piel y en el sistema renal. Digamos que todo lo interrogatorio le está mentir. Podemos utilizar los indicadores biológicos de exposición, que en este caso se va a hacer el mercurio en orina. Digamos que es el que vamos a utilizar en este proceso. Y podemos aplicar los que son los test neurológicos, que son baterías neuroconstructuales o neurocomportamentales, que podemos aplicar. Hay unas que son, digamos, que se han estudiado en varios eventos a través de investigaciones que se han realizado en Colombia. El Instituto Nacional de Salud tiene varias publicaciones con relación a los efectos del mercurio y a los resultados que hay en la población general. Se ha mostrado cómo el comportamiento del temblor puede afectar a las personas. Y digamos que dentro de eso, estos punticos específicos que les he mencionado son los que indaga este cuestionario. Además, indaga sobre algunos puntos particulares, como por ejemplo, si hay algo de pérdida de la memoria, si hay sensación de dificultades para la movilización de miembros inferiores, miembros superiores, si se sienten cambios de temperamento. Y hay un cuestionario que se llama el Q16. Este cuestionario, que es el Q16, ha sido traducido a diferentes idiomas, incluido el cancillano. Y digamos que es el más sencillo, se puede autoadministrar. En la, podemos autoadministrar. Pero hay otros, hay otros cuestionarios como el PNF. El PNF también es un cuestionario que son más o menos unas 38 preguntas que indaga sobre inestabilidad psicovegetativa, síntomas neurológicos, astenia, irritabilidad y temas de concentración y memoria. Tenemos otros que ya son versiones computarizadas, como el NSTV o el EUROPUEST, además de otros ejemplos, que también se pueden utilizar. Pero cuando uno está haciendo vigilancia médica, recomienda que haga todo lo que es, primero, la búsqueda, pues, de signos y síntomas. Utilice los indicadores biológicos de exposición, que ahí lo tienen proyectado en este momento. El indicador biológico de exposición, pues, como les decía, es mercurio en orina, de lo que establece la ACGH. Y el mercurio también se puede tomar, o se recomienda que se tome también en orina de 24 horas, que también se puede manejar. Pero en estos procesos es indispensable que se tenga muy pendiente toda la técnica de recolección y la cadena de custodia para llevar la muestra al laboratorio. Este indicador biológico debe hacerse previo al turno, lo que significa que son 16 horas después de haber cesado la exposición, pero antes de cualquier exposición. Sí, el metilmercurio, digamos que el valor límite, digamos, el VI, en este caso son 20 microgramos por gramo de tirantilina, así lo reporta el laboratorio. Y digamos que dentro del mercurio, de mercurio, algunas publicaciones como la publicación de la SDR, nos dice que el mercurio en orina nos sirve mucho para el mercurio inorgánico y el elemental y el mercurio en sangre nos serviría pues para el metilmercurio. Dentro de este ejercicio, si ustedes evalúan en la vigilancia médica, como les decía, también podemos utilizar unas pruebas de laboratorio específicas. Entonces, utilizo el examen médico ocupacional, utilizo, con unos énfasis muy particulares, el examen médico ocupacional, utilizo el test específico de neurociencia. Recuerden que este tipo de test son muy sensibles, este tipo de test es muy sensible, pero es poco específico. Esto es una lesión o un test positivo puede ser debido a cualquier situación particular. Y utilizo el mercurio elemental. Aquí es importantísimo que tengamos en cuenta las interferencias. Las personas que se basan en el estado, digamos que el consumo de este tipo de alimentos puede interferir en la lectura o en el resultado del mercurio. Pero es bien importante en la evaluación médica hacer la correlación de todos estos efectos. Dentro de los exámenes complementarios o de salud, yo puedo utilizar, por ejemplo, el parcial de orina, mirando el tema de la proteiduria y digamos que de acuerdo con el análisis del tipo de mercurio, te voy a poder seleccionar o no otro tipo de examen. La evaluación de la boca, la evaluación dental es bien importante porque también nos está indicando la desposición. Afortunadamente en la vida, hoy estamos recibiendo el regalo de la eliminación total del mercurio. A partir de las tragedias que han sucedido con la investigación de mercurio, como la que les mencioné, que es la del metilmercurio, pues podemos decir que en el mundo lo que tenemos que eliminar el mercurio. Una de las fuentes principales de mercurio son las instituciones de salud donde todavía se utiliza el mercurio en el termómetro. Entonces, por ejemplo, hay una institución mundial que se encarga también o ha venido trabajando como salud citaño, quiere decir que salud no genere más contaminación al ambiente. En este momento hay una oferta, si ustedes ven en la diapositiva que el doctor Fabio nos presentó, sobre un curso virtual sobre el convenio de Minamata, que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, en unión con la Asociación Panamericana de la Salud, y esto es una edición actualizada de este año, pero tiene cupo limitado. Entonces, digamos que ahí ustedes pueden hacer búsqueda y hacer un curso más profundo. Entonces, digamos que dentro del ejercicio en Colombia, si ustedes buscan también exposición a mercurio en trabajadores y en la población alrededor de las minas en Colombia, van a poder encontrar diferentes publicaciones donde se demuestran las concentraciones que existen en esta región. Por ejemplo, hay una publicación relativamente reciente, sobre todo lo que es la región de La Mojana, que básicamente está conformada con municipios de Sucre, Bolívar, Córdoba y Arquioquia, en donde los niveles de mercurio son mucho más altos en la población que la población de comparación. Entonces, digamos que cuando nuestras organizaciones están utilizadas en algunos sitios donde el consumo de mercurio ha sido importante, que tenemos que tener en cuenta que sumir es la vida media en el ambiente, cómo se magnifica el mercurio en general, y nos puede producir un problema importante dentro de la región. Por favor, necesidades dentro de los neurotócticos, también hay solventes y hay otros metales que tenemos que tener en consideración cuando hacemos esa vigilancia médica, porque podemos tener un efecto adictivo entre ellos. Y bueno, para finalizar, pues, presento, además de la bibliografía que ustedes han tenido dentro del ejercicio de la presentación, que espero hayan podido ver en las diapositivas, algunas otras fuentes de información que pueden consultar. Como les digo, el mercurio es un metal bien interesante, donde hay que aprender muchísimo sobre él, es un neurotóxico, es clasificado también como que puede producir efectos en la reproducción, y se asocia con desastres mayores, produciendo consecuencias mortales y de calidad de vida importante en la población general. Entonces, pues, no me queda más sino agradecerles la atención.